Yo he estado oyendo esta mañana el conflicto y yo no sé Rocha si tú lo has escuchado, el lío que se ha armado con Caracol, Univisión, no sé si Univisión y Televisa son los mismos, ¿no? Televisa es distinto. O es aparte totalmente. Televisa es distinto. Televisa es de México, Univisión es de Miami. No, pero recuerden que Univisión es parte de un grupo mexicano. Claro, no sé si es la misma empresa. El mismo grupo, no. No creo, no creo. Bueno, entonces mira lo que pasa. Resulta que, recuerdan que iban a filmar una película de Vicente Fernández, de la cual Caracol se acercó y dijo, tenemos a Jaime Camil como el Vicente Fernández. Entonces, la familia Fernández le fascinó la idea. Bueno, perdón, Televisa es el mayor accionista de Univisión. Por eso es que lo digo, por eso es que lo digo. Tienes razón. Exactamente. Porque aunque esté en Miami, los dueños realmente son mexicanos. No, fue Rocha. Fue Rocha. Ah, fue Rocha el que es. O sea, sí son dos empresas distintas, pero Televisa tiene acciones en Univisión. Exactamente. Bueno, el asunto es que Jaime Camil tenía un compromiso, un acuerdo firmado con Univisión y Televisa. Y ellos definitivamente dijeron, no te vamos a dar el permiso para que tú hagas la película con Caracol. Y resulta que Jaime Camil dijo, yo toda la vida he querido ser Vicente Fernández y yo definitivamente voy a hacer esta película. Y se metió en el viaje con Caracol y empezó a filmar la película o la serie, ¿no? Es una serie realmente. Es una serie. Es una serie de Vicente Fernández. Resulta que Univisión y Televisa se entera de todo este cuento y entonces ellos deciden hacer una misma serie basada en un libro que la familia Fernández rechazó siempre, pero con Pablo Montero. Y entonces pasa la situación, el asunto es que la familia Fernández está muy molesta con Univisión porque los dueños de Univisión son muy amigos de la familia aparentemente y Pablo Montero también y no entienden cómo Univisión y Televisa van a hacer una producción de un libro que ellos rechazan. Entonces, ¿qué hizo Televisa? No le vamos a dar permiso a Caracol que tenga Jaime Camil. Ah, porque Jaime Camil tiene contrato con Televisa. Tiene contrato con Televisa. Entonces, ¿qué pasó? Televisa y Univisión dijo, ahora le vamos a regalar nuestra serie a RCN y ustedes no van a tener todo esto aquí en Colombia. Todo esto pasa, ustedes no van a poder vender esa serie aquí en México. Básicamente, le cerraron las puertas y ahora Jaime Camil enfrenta un conflicto enorme de tipo legal con la gente de Univisión y Televisa que cuando decían allí estas personas que cuando tú te vuelves enemigo de Univisión y Televisa, te cierran las puertas. Una cosa impresionante. Televisa es una cosa judía. Sí, entonces, pero Caracol está tirando hacia Netflix, ¿no? Que también es otra empresa. Claro, yo creo que Netflix. Y en Netflix tiene una mejor. Ahora, una cosa que ellos nos dijeron. Por estos días la gente está muy molesta con Pablo Montero porque se fue a Venezuela a cantarle al presidente Maduro. Y yo personalmente te digo, si tengo que escoger ver una de las dos, me voy con Jaime Camil. Ahora, eso no se hubiera resuelto con dinero. El trato, el trato, pero Univisión y Televisa dijo básicamente, no nos da la gana de que tú trabajes con Caracol porque ellos descubren que Caracol ya estaba grabando sin darle la autorización, Univisión y Televisa a Jaime Camil. Este tema de Caracol es un lío armado alrededor. Pero para RCN, que RCN, todos sabemos que RCN en los últimos años ha estado desmejorando en todos los aspectos, desmejorando y Caracol se ha llevado. La familia está mortificada. El problema, como dijo Carina, es que va a ser la serie que ellos están grabando del libro que no quiere la familia. Entonces ahora van a enfrentar también un problema con la familia Fernández, que son muy amigos de los dueños de Televisa y además muy amigos de Pablo Montero. Pero mi pregunta es, si la familia Fernández es tan amiga de los dueños de Televisa, ¿por qué Televisa no tomó esa iniciativa antes? Ya que Jaime Camila habían hecho esa propuesta, ¿por qué él no propone eso a Televisa? Buena pregunta. Y todos dicen Caracol se apuntó porque incluso cuando Caracol se acerca a la familia Fernández, Vicente estaba vivo. Y la familia Fernández dio básicamente la bendición a que Caracol, de acuerdo a cómo se presentó el libreto, hicieran la serie. Ahora, ahora, la familia de Vicente Fernández puede estar ofendida y decir cómo es que Televisa se apunta a adaptar un libro que nosotros no nos aprobamos. Ah, pero Televisa también puede decir, si los dueños de Televisa son tan amigos con la familia Fernández, ¿por qué dieron la aprobación a Caracol? No, porque ellos no sabían que Jaime Camila tenía ese convenio con Televisa y Univision. No, el punto es que Televisa... Y es que Caracol entró primero. No, 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 pero exacto, aunque Caracol entre primero, quizás Televisa se sintió, porque Televisa y Univision, ya aclaramos que somos... Son hermanas. Son empresas hermanas. Se sintió quizás ofendido, que habían dado la aprobación a Caracol antes de... Pero Televisa y Univision, es más, Caracol dijo, nosotros queremos venderles ese producto a ustedes. A ustedes. Pero el problema fue, y lo que le molestó a Univision y Televisa, y vamos a terminar con ese tema, fue que ellos filmaron a escondidas de Univision y Televisa. Es ahí el problema. Entonces ellos dicen, ustedes rompieron las leyes, lo hicieron a escondidas, a puertas cerradas, muy silenciosamente, y sin antes resolver este problema con nosotros. Ahora nosotros vamos a hacer esta serie, y vamos a hacer esto, y esto. Y ustedes no van a poder entrar a México. Qué imagina, pero yo creo que Netflix... El tema de RCN. Pero sabes que... Y ahora le vamos a regalar la serie a tu competencia. Pero sabes que yo creo que realmente Televisa le ha hecho un favor a Caracol. No, pero total. Yo voy a ver la de Jaime también. Porque si Caracol consigue, porque ahora mismo, para que la gente sepa, las plataformas digitales están desesperadas por competir con Netflix en el mercado latinoamericano. Y lo que más están buscando, especialmente, por ejemplo, plataformas como el Star Plus, que es de Disney. Que es como el Doctora Claudia del Hulu, de Latinoamérica. Lo que más quieren son series para el mercado mexicano y brasileño. Entonces, yo creo que si no es Netflix, son las otras plataformas. Y esto puede ser una serie que pega a nivel incluso internacional. Porque Jaime Camila es popular. Internacional en todo el mundo. Tú le preguntas a alguien... ¿Quién es Pablo Montero? Tú le mostras una foto a una persona americana y no sabes quién es Pablo Montero. Le mostras una foto a Jaime Camila y quizás lo conoces. Porque ha estado... ¿Por Betty la Fea? Betty la Fea, pero... No, Jane de Virgin. Sí, Letty la Fea. Se llamaba Letty. Jane de Virgin, que fue... Pero Jane de Virgin, que era un programa súper popular. Exitoso. Pero es que yo creo que Caracol, sus dos banderas son este de Vicente Fernández y Pasión de Gavilanes 2. Imagínate. Porque ese es el tema. No, se la van a llevar toda. Se la van a llevar toda. Sí, Rocha. No, pero Caracol no tiene nada que ver con Pasión de Gavilanes 2. Ese es de Teremundo. Sí, pero Caracol no tiene nada que ver con la producción de Pasión de Gavilanes 2. Tanto así que Pasión de Gavilanes 2, por lo menos la cadena Teremundo le estaba vendiendo a Antena 3 para que se transmitiera en España la segunda parte de esta novela. Sí. Pero están pidiendo son 10 millones de dólares, al cual la cadena Antena 3 dijo que no, que no tenían esa cantidad de dinero para comprar esa producción. No, yo lo digo porque las propagandas que he podido ver de esta novela tienen el filtro Caracol. Entonces, por eso también lo digo. Además, tú no, por ejemplo, tú no te imaginarías viendo Pasión de Gavilanes en RCN. Pero eso puede pasar. Puede pasar. Pero no es lo que tú esperas. Por ejemplo, Café, sabía uno que iba por RCN. Porque fue en RCN que se dio la primera vez. Sí, pero yo creo que todo este escándalo, porque esto ha sido una revolución total, este escándalo le está dando una promoción a esa serie que ahora es impresionante. A las dos, a las dos. Yo personalmente me voy con Camil porque siempre he admirado su actuación. Pero mira, es que da impresión el parecido. Ahora, ¿quién será Vicente Fernández ya en sus últimas? No, el mismo Camil, pero tú sabes que lo pueden envejecer. Una maravilla. Y ahora con la tecnología hasta pueden rejuvenecer a los actores desde el punto de vista. Y es que Jaime Camil es muy versátil. El parecido es impresionante. Entonces, imagínate, él dice que su familia, amiga de Vicente, de niño, todos los niños, soñaban ser un Vicente Fernández y finalmente le llega el papel de su vida. Y no puede hacerlo. Y yo digo, me voy con todo porque lo voy a hacer. Sería como, no sé, como Diomedes Díaz acá o hacer el papel de Joe Erro.